Vamos a iniciar con el tema de una vez de hoy. Es un tema breve, pero muy importante. Es uno de los temas que más se ha dejado de practicar en la Iglesia Católica. Es uno de los temas que más se ataca fuera de la Iglesia Católica. Y es uno de los sacramentos de sanación. Escúchelo bien. Es uno de los sacramentos de sanación instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de la confesión de pecados, también conocido como sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque al confesar nuestros pecados nos reconciliamos con Dios. Pero también en la antigüedad se le ha llamado el sacramento de la conversión o sacramento del perdón de Dios. Bueno, hoy vamos a iniciar hablando sobre el sacramento de la confesión de pecados, primero conociendo qué es el pecado. Porque resulta que hay una grave confusión, hasta en la misma Iglesia Católica, sobre qué es el pecado. A tal punto que a mí se me acercan las personas y me preguntan, ¿qué es el pecado? Porque hoy día todo es relativo. Hoy día ya no hay una moral establecida porque la sociedad así no lo da a entender. Y hoy día la gente le pregunta a uno, bueno, pero es que también, ¿qué es pecado mortal y qué es pecado venial? Porque la Iglesia también habla de pecado mortal y venial. Bueno, hoy vamos a ir definiendo un poquito de todo eso. Lo primero que debemos de entender del pecado es que existe un pecado original. El cual cometieron los primeros padres, Adán y Eva, y el pecado más que el haber hecho, cometido, el probar el famoso fruto prohibido, el pecado era la desobediencia. Desobediencia a Dios, que les había indicado qué no hacer, Dios les había dado una prohibición, porque tal vez no era el momento para probarlo. Y entonces, se da el pecado original, la desobediencia. Adán y Eva desobedecen a Dios, se apartan de la gracia de Dios. Habíamos visto en el tema del bautismo, que el pecado original no es algo que la persona tiene, sino más bien que el pecado original es algo que la persona no tiene. En otras palabras, el pecado original es el menor de todos los pecados. ¿Por qué? Porque no es un pecado cometido, sino más bien que es un pecado asumido. Pero, así lo hablan los teólogos. ¿A qué me refiero? Cuando Adán y Eva pecan contra Dios, se apartan de la gracia de Dios. Ellos se alejan de Dios. Y como ellos están lejos de Dios, sus hijos nacen sin la gracia de Dios. Podríamos decir que el pecado original es estar lejos de la gracia de Dios. ¿Qué hace el bautismo? Nos reincorpora la gracia de Dios, a la comunión con Dios. Entonces, por eso es necesario el sacramento del bautismo, desde niños. Porque nos une al cuerpo de Cristo, porque nos quita el pecado original, dándonos la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Un ejemplo claro en la misma Sagrada Escritura está con los hijos de Adán y Eva, que son Caín y Abel. Caín mata a Abel. ¿Por qué? Porque ya viene con una naturaleza caída. Ya viene con inclinación hacia el pecado. Y aquí les voy a hacer la misma pregunta que le hace Caín a Dios. Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín le responde a Dios, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Eso es lo que le pregunta Caín a Dios. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? La respuesta es sí. Usted, hermano, es guardián del hermano que tiene la par. Y como es guardián, tiene que cuidarlo. Tiene que corregirlo. Tiene que enseñarle. Tiene que amarlo. Porque usted es el guardián del hermano. Entonces, aquí hay un problemita. Hoy día, alguien está en pecado. Y ya el cristiano no le dice nada. Ah, no, el que viva su vida. Yo vivo la mía. Yo en mi casa y Dios en la de todos. Es un dicho muy bonito. Pero lo que hace es simple y sencillamente no asumir su responsabilidad como cristiano de corregir al hermano que está en el error. Nosotros estamos llamados a corregir al hermano con amor. No significa por esto que usted se va a andar entrometiendo en todo lo que hace la persona. No. Pero usted le llama la atención. Ve, hermano, eso que usted está haciendo no es correcto. Si el hermano lo escucha, como dice la palabra, has ganado un hermano. Lo ha ganado para el Señor. Nosotros estamos llamados a corregir. Y usted no tiene idea de cuántas personas siguen en el error porque no hay quien los corrija. Y creemos que si los corregimos nos estamos metiendo en la vida del otro. Pero el otro está esperando a que usted lo corrija. Y se los voy a poner así. Todavía con mayor razón, padres, a sus hijos. Nosotros como padres tenemos que corregir a nuestros hijos. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad hoy día? Ya nadie le dice nada a los hijos. Ah, no, déjelo que crezca. Que se lleve sus propios golpes de cabeza porque nadie escarmienta por cabeza ajena. Mentira. Ese dicho es una mentira. Nadie escarmienta por cabeza ajena. Eso es mentira. Ciertamente el que es cabezón termina experimentando por su propia cuenta. Usted puede aprender sin necesidad de haber cometido ese error. Y yo lo digo porque a mí me ha sucedido. Yo sé lo que es que algún hermano me diga, no haga esto para que no le suceda aquello. Y uno siguiendo el consejo, dicen que el que sigue consejo llega a viejo. Ve, ese dicho es muy cierto. Que sigue consejo llega a viejo. Bueno, nosotros deberíamos de corregir al hermano en el error. Pero resulta que, además del pecado original, el cual es mencionado en Romanos 5.12, lo habíamos visto en uno de los temas, en Romanos 5.12, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por cuanto todos pecaron. Es decir, por el pecado Adán, el pecado ha llegado a todos los hombres. Ese es el pecado original. Pero existe también lo que se llama pecado venial y pecado mortal. ¿Qué es el pecado venial y qué es el pecado mortal? Vamos a la Sagrada Escritura. Los que tienen la Biblia ahí a mano, abran su Biblia. En Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Primera de Juan 5, 16 y 17. Voy a leerlo directamente de la Sagrada Escritura. Si alguno ve a su hermano en pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecados, cuyo pecado no es de muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Palabra de Dios. Esto lo estoy leyendo directamente de una versión latinoamericana, que es una traducción explicada, por así decirlo. Por eso tal vez noten alguna diferencia con algunas de sus traducciones. Sin embargo, su contenido es lo mismo. Dice que hay pecados que no llevan a la muerte, y por esos pecados les pido que oren. Pero hay pecados que llevan a la muerte, y por esos no se les pide que oren. Mucho cuidado, porque a veces creemos que con solo orar ya todos los pecados me son perdonados. Cuidadito. Hay una gran diferencia entre lo que es un pecado mortal y un pecado venial. Se lo voy a poner con un ejemplo. Existe lo que se conoce como tumores mortales y tumores benignos o venial. El tumor mortal te lleva a la muerte. De hecho, para que un tumor mortal no lo mate a usted, tiene que ser extirpado quirúrgicamente con peligro de que vuelva a salir ese tumor mortal. En el caso del tumor venial igualmente es un tumor pero no lo va a llevar a la muerte. En ocasiones puede ser molesto, se puede agrandar, podría causar algunos dolores o algunas deficiencias en el cuerpo, depende del tipo de tumor, pero no lo lleva a la muerte. en la ciencia médica se le conoce como una patología, es decir, un cuerpo extraño dentro del cuerpo humano, algo que no debería de estar. Los dos son tumores, igual. Ahora bien, pongámoslo desde la parte espiritual, está el pecado mortal y está el pecado venial. El pecado mortal, si no es extirpado quirúrgicamente, te puede llevar a la muerte, es decir, hay que confesarlo. Ahora vamos a ver si Cristo enseñó que hay que confesar el pecado, pero si no se confiesa, te lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte y cuando hablamos de muerte estamos hablando del infierno. Punto. Un día de estos me escribió un hermano que estaba escuchando por la radio que un católico estaba predicando que una persona que muere en pecado mortal va para el purgatorio. Eso es contrario a lo que enseña la iglesia. El pecado mortal, así lo declara la iglesia, la paga es el infierno. Pero la iglesia no condena a nadie al infierno, esa es la diferencia. Entonces, la gente dice, bueno, es que la iglesia no dice que está en el infierno. Ciertamente no lo dice. Que haya un 99% de posibilidades, pero ese 1% que queda es porque la persona se pudo haber arrepentido después de haberse tirado o se pudo haber arrepentido antes de fallecer completamente. Entonces, la iglesia siempre apela a la misericordia de Dios, pero de que va a pasar un ratito en el purgatorio no se lo quita nadie. Ahora, este es otro tema que vamos a tocar más adelante, el purgatorio. Ahora bien, el pecado mortal te lleva a la muerte. El pecado venial igualmente es una mancha por así decirlo en el alma, una patología en el alma del hombre. De manera que no está bien que esté allí. El pecado venial no está bien que esté allí, pero como es venial, entonces es fácilmente eliminado. Para ver, se los voy a poner un caso muy claro, la gente nos dice, es que la iglesia católica le puso niveles a los pecados. Bueno, no es una cuestión de que la iglesia lo enseñe, es que es lógico. Será lo mismo que yo vuelva a ver mal al hermano cae mal. Será lo mismo que me caiga mal a que porque me cayó mal lo agarre y le pegue un puñete. ¿Qué es más grave? Por supuesto que el puñetazo, el golpe es más grave. No es una cuestión de que la iglesia se lo inventó, es sentido común. Pero también no estamos diciendo que el que me haya caído mal por haberlo juzgado por la apariencia esté bien. No. Los dos son pecados. El que yo haya pensado mal del hermano es pecado. El que le golpeé también es pecado. Pero una diferencia hay entre el daño directo que le hago al hermano y el daño indirecto que le hago al hermano. Aquí habla de que hay que orar por los pecados veniales. ¿Cuándo hacemos eso? En la misa. Ya lo habíamos explicado, ¿verdad? En la misa, cuando hacemos el acto de constricción, nosotros decimos que hemos pecado. y bueno, decimos así, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, vean, me estoy confesando pecador, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, ¿de qué? Pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y oiga ¿cómo termina? Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Yo estoy pidiendo que oren por mí en la misa. Por eso dice Juan, si ven a un hermano que ha pecado, les pido que oren por él y les será perdonado el pecado. ¿Por qué? Estamos hablando de pecados veniales. Por eso es que podemos ir a comulgar en misa, porque si no ni así, ni así, hay que hacer un acto de constricción y que sea de corazón, porque muchas veces sí, yo pienso en los pecados de obra, lo que hago, pero no me pongo a meditar en los pecados de pensamiento, malos pensamientos, malos deseos, tampoco en los pecados de omisión. ¿Qué son los pecados de omisión? Veo al hermano que está pecando y yo no le digo nada. Eso es omisión. En el derecho se le llama complicidad. Usted se vuelve cómplice del hermano. El domingo decía el hermano César en una predicación Juan el Bautista le decía a Herodes si yo no te digo tu pecado yo me hago cómplice de ese pecado. ¡Qué torta! Nosotros debemos de confesarnos pecadores y debemos de arrepentirnos de esos pecados para no volver a caer en ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. Arrepentirnos para no volver a caer en ellos. que es muy rico andar comiendo gente el chisme y se presta es fácil eso es pecado también solamente que hay pecado mortal y hay pecado venial. Una cosa es que usted esté comiéndose al hermano de algo que hizo y que todo mundo se enteró y otra cosa es que usted lo esté difamando con una mentira. la difamación es pecado mortal. Ah, viste a fulanito y era mentira eso es pecado mortal. Usted está levantándole un falso al hermano pero resulta que si era cierto hasta en las noticias salió viste aquel expresidente bueno hay cosas que son evidentes pero también no son correctas ¿qué tengo yo que andar juzgando al hermano? No, que lo juzguen las autoridades o que lo juzgue Dios en el cielo pero eso yo también debería de corregirlo en mi vida aquí básicamente para conocer un poquito de lo que es el pecado mortal y el pecado venial. Vamos a ver en el Antiguo Testamento dos citas bíblicas que nos hablan de una prefigura ya en el Antiguo Testamento se practicaba la confesión de pecados ¿lo oyó bien? ya en el Antiguo Testamento se practicaba la confesión de pecados vea como lo dice Levíticos 5.5 y Números 5.5 vea que fácil de aprendérselo Levíticos 5.5 Números 5.5 dice Levíticos cuando pecare en alguna en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó y para su expiación traerá a Dios por el pecado que cometió un cordero o una cabra como ofrenda de expiación y el sacerdote y el sacerdote le hará expiación por su pecado palabra de Dios vean ustedes como ya en el Antiguo Testamento se hablaba de que había que confesar aquello en lo que pecó de hecho la ley decía cierta cantidad de pecados habla de un número de pecados y dice que eso en lo que pecó tenían que ir con el sacerdote de la antigua alianza confesar el pecado y sacrificar el cordero para la expiación hoy día nosotros tenemos al cordero de Dios que quita el pecado del mundo amén Cristo Jesús Él es el cordero de la expiación pero en el Nuevo Testamento también se tiene que confesar el pecado si bien es cierto tenemos al cordero también tenemos que confesar el pecado aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es el pecado y la consecuencia del pecado un caso bíblico es cuando David comete aquel grave pecado de escándalo y se enfrenta a Natán David pues había tomado a la esposa de Urias Betsabe y sucede lo siguiente se le presenta Natán a David y dice segunda de Samuel 12 13 al 14 lo siguiente entonces dijo David a Natán pequé contra Dios y Natán dijo a David también también Dios ha perdonado tu pecado no morirás más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios el hijo que te ha nacido ciertamente morirá palabra de Dios noten noten que David se está confesando con Natán Natán era sacerdote y profeta Natán sacerdote y profeta él se está confesando con Natán y Natán le anuncia ciertamente Dios te va a perdonar tu pecado pero a consecuencia de ese pecado el hijo que iba a nacer de aquella relación iba a morir eso ocurre hay una confrontación y termina muriendo el hijo de David el famoso Absalón muere eso es lo que conocemos como la consecuencia del pecado a veces pensamos que nuestro pecado no tiene consecuencias o no afecta a los demás cuidadito porque si tiene consecuencias nos afecta a nosotros y afecta al cuerpo de Cristo porque usted está íntimamente unido al cuerpo de Cristo un ejemplito sobre la consecuencia del pecado un chiquito está jugando con su resortera tirando piedritas a los pajaritos que no debería tirando piedritas a los árboles pero le pega una piedra a la ventana del vecino el joven pues siendo un buen cristiano llega donde su vecino y le dice vecino perdóneme le rompí la ventana como el vecino también es un buen cristiano le dice hijo tranquilo yo lo perdono pero págueme la reparación de la ventana hay una consecuencia del pecado es lógico hay consecuencias por el pecado entonces nosotros debemos de entender esa diferencia entre el pecado y su consecuencia a nosotros se nos perdona el pecado pero hay una consecuencia otro ejemplo más fácil padre perdóneme por qué pecado le dice la jovencita al sacerdote quedé embarazada por fornicar está bien hijita yo te perdono tu pecado padre pero y el bebé que ahora que consecuencia del pecado una buena consecuencia porque todo hijo es una gran bendición amén bueno ese es el pecado y la consecuencia ahora vamos a ver en el nuevo testamento que sucede Juan el bautista al igual que Natán era sacerdote y profeta recuerden que Juan el bautista es levita es el hijo de Zacarías un sacerdote levita por lo tanto él es sacerdote y además de eso él es profeta vea lo que hacían en el nuevo testamento con Juan el bautista cuando iban a bautizarse con él en Mateo 3 3 y en Marcos 1 5 dice eran bautizados por él en el cordán confesando sus pecados palabra de Dios entonces quiere decir que la práctica ya venía desde los judíos no es algo que se lo inventó la iglesia católica en el siglo 10 no es una práctica que viene desde el antiguo testamento vamos a ver qué sucede con Jesucristo y el perdón de los pecados porque a partir de este momento empezamos a ver ya el tema como tal la revelación en el nuevo testamento sobre la confesión de pecados en Mateo capítulo 9 versículo 2 al 8 dice lo siguiente y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados entonces algunos de los escribas decían dentro de sí este blasfema y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo por qué pensáis mal en vuestros corazones porque qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda palabra de Dios pregunto qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decirle al paralítico levántate y anda los pecados por supuesto porque es nada más de decirlo mientras que en el otro caso se necesita de algo extraordinario un milagro sobrenatural pues Jesucristo para demostrar que él tiene el poder de perdonar los pecados dice el versículo siete pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dice entonces al paralítico levántate toma tu cama y vete entonces entonces él se levantó y se fue a su casa palabra de Dios Cristo demuestra que tiene el poder para perdonar para absolver los pecados haciendo un milagro extraordinario Cristo demuestra que él tiene ese poder claro para los judíos decir que Cristo tenía el poder para perdonar pecados era una blasfemia ¿por qué? porque sólo Dios perdona el pecado de hecho en la antigua alianza la persona le decía el pecado al sacerdote pero el sacerdote no se lo absolvía no había una absolución sólo Dios perdona pecados Cristo es Dios y porque es Dios tiene el poder para perdonar los pecados de hecho eso sigue hoy día todavía en la iglesia católica sólo Dios tiene el poder para perdonar mis pecados amén lo que pasa es que algunas personas mal interpretan el sacramento de la reconciliación la confesión de pecados y creen que es el sacerdote el mismo el que me está perdonando ahí es donde está el problema pero vean cómo concluye el versículo en el versículo 8 Mateo 9 8 oiga lo que dice la gente de lo que Cristo ha dicho y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres palabra de Dios oiga la gente se maravilló porque Dios le había dado tal poder a los hombres que yo sepa sólo Jesús estaba ahí pero dice hombres porque ellos sabían que ese poder Cristo se lo había dado a los apóstoles ya lo vamos a ver en Juan capítulo 20 versículo 21 22 y 23 apréndaselo de memoria como contando Juan 20 21 22 y 23 repítalo ya se lo aprendió que donde habla de la confesión de pecados Juan 20 21 22 y 23 así es fácil vea lo que dice el texto bíblico entonces Jesús les dijo otra vez a los apóstoles paz a vosotros como el padre me envió así también los envió a ustedes y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibí del Espíritu Santo a quienes perdonen los pecados les son perdonados y a quienes se los retengan les son retenidos palabra de Dios en la versión reina valera la palabra perdonen fue cambiada por otra yo recuerdo que yo estoy leyendo este texto cuando no era católico en una reina valera y decía a quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos yo recuerdo que yo me pregunté que es esto de remitir remitiereis que palabra más extraña entonces se me ocurrió ir y profundizar un poquito en lo que dice el el texto bíblico me fui a un diccionario busqué la palabra remitir y de casualidad era un diccionario de estos lengua española decía remitir igual a perdonar y entre paréntesis perdonar pecados a mi me pareció muy extraño siendo un protestante que se utilizara una palabra tan complicada y poco conocida para traducirla en la biblia si lo que ellos pretenden es poner la biblia a la facilidad de todas las personas hubieran buscado una palabra más sencilla más entendible para esta traducción pero no prefieren poner remitir los pecados ¿saben por qué? porque si le ponen a quienes ustedes perdonen los pecados suena demasiado católico y como es demasiado católico hay que buscar como engañar hay que buscar como confundir mucho cuidadito con las traducciones no católicas las biblias al español versión católica usan la palabra perdonar noten lo siguiente Jesús les dice como el padre me envió a mi así yo los envío a ustedes Cristo perdonó pecados si o no si entonces el padre lo envió a perdonar pecados y así como el padre lo envió a él también él los envía a ellos ahora perdonan los pecados porque ellos tienen mucho poder mucha fuerza porque son muy vivos muy inteligentes no porque él les da la asistencia del Espíritu Santo dice sopló sobre ellos el Espíritu Santo la garantía de nosotros de que nuestros pecados son perdonados viene del Espíritu Santo que es Dios por eso en aquella oración que se nos hace durante la absolución dice por el perdón de los pecados que concediste por medio del Espíritu Santo dice la oración del sacerdote la remisión de los pecados por medio del Espíritu Santo es decir que el Espíritu Santo está actuando limpiando borrando aquella persona el pecado por medio de la absolución ahora bien yo recuerdo que esto yo se lo pregunté a un pastor pastor dígame una cosa es que esto pareciera que está hablando de la confesión de pecados y él me contestó no, no, no es que usted lo está malinterpretando aquí lo que dice es que si usted recibe a Cristo como Señor y Salvador le son perdonados todos sus pecados ah y la segunda parte porque dice y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados ah no, no, no eso lo que significa es que si usted no recibe a Cristo como Señor y Salvador ya no le serán perdonados los pecados yo recuerdo que yo me quedé así como como con un mal sabor de boca esto no me suena esto está raro yo entiendo o sea sin necesidad de interpretarlo vamos a ver si se entiende a quienes ustedes perdonen los pecados les son perdonados se entiende a quienes ustedes se los retengan les son retenidos se entiende bueno la iglesia tiene la autoridad tanto de absorber de absorber los pecados como retenerlos poníamos el ejemplo de la semana pasada el aborto es un pecado que se retiene si alguien cae en pecado de aborto colabora con un aborto o se presta para el aborto cae en excomunión late sententie es decir que queda excomulgado en el momento no puede comulgar no puede comulgar ¿por qué? porque ha cometido un pecado gravísimo la iglesia ha dicho este pecado no puede ser perdonado excepto por un obispo o a quien el obispo deje a cargo ¿verdad? el obispo podría decirle a un presbítero que absuelva el pecado pero normalmente es muy delicado y se tiene que hacer un escrutinio de la persona si de verdad está arrepentida ahí hay pecados que están siendo retenidos y antes todavía se daba más en otros temas de pecado pero la iglesia ha concluido que hay pecados que son gravísimos como el aborto pero recuerdo que me topé con un texto bíblico que hablaba sobre la confesión de pecados literalmente que había que decir los pecados eso está en hechos capítulo 19 versículo 18 hechos 19 18 dice así y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus pecados así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron palabra de Dios note lo siguiente el texto es claro dice que venían confesando sus pecados y dando cuenta de lo que habían hecho a tal punto que se menciona que algunos practicaban la brujería era evidente que ellos se confesaban decían el pecado ahora en la antigüedad se practicó la confesión pública y la confesión privada la confesión pública era un hermano que llegaba y delante de toda la asamblea decía yo le puse los cuernos a mi esposa y llegaba la esposa y ¡ah! la iglesia entendió que no era la mejor manera y lo sometió porque tiene la autoridad de atar y desatar de forma privada la iglesia dice no mejor continuemos con la confesión privada pero hubo épocas en donde el penitente óigalo bien duraba un año haciendo penitencia para que el pecado le fuera perdonado en los primeros siglos se imagina que usted el sacerdote le diga hoy que el lugar que le dice rezate un ave maría y tres padres nuestros o al revés un padre nuestro y tres aves marías que le diga tiene que rezar un rosario todos los días por un año para que quede absuelto y las penas los sacrificios que se le solicitaba hasta entregarse a las autoridades hoy día todavía eso se da hay sacerdotes que de penitencia le han dicho a un homicida tiene que entregarse a la cárcel y si ese pecador busca otro sacerdote para que le cambie la penitencia aquella confesión no tiene validez mucha atención porque hay algunos que juegan de vivos es que este es más suavecito entonces le voy a contar a él mis pecados para que no me ponga una penitencia tan fuerte mucho cuidado con este sacramento no se juega el sacramento de la penitencia es serio no estamos engañando al sacerdote estamos tratando de engañar a Dios muchos van a decir yo no me confieso con un pecador igual que yo yo cuando no era católico yo decía yo no me confieso con un pecador igual no yo no decía igual yo decía peor que yo porque para mí los sacerdotes eran lo más malo que había en este mundo y cuidadito si nos echábamos ahí un pulsillo para medirnos terminaba perdiendo pero hoy día yo puedo volver a decir que yo Eddie Millalobos hoy día siendo católico yo también yo no me confieso con un pecador igual que yo no para nada el sacerdote es pecador si claro también peca pero cuando yo me confieso no me estoy confesando con un pecador igual que yo ¿por qué? porque dice Lucas 10.16 el que a vosotros escucha a mí me escucha y el que a vosotros desoye a mí me desoye palabra de Dios cuando yo escucho al sacerdote no escucho al pecador no cuando yo escucho al sacerdote escucho a Cristo que me dice yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es Cristo en el sacramento de la reconciliación el que me perdona los pecados amén y para que no quede duda también lo dice Pablo en segunda de Corintios 5.18 recuerden que la confesión de pecados es llamada el sacramento de la reconciliación y dice Pablo en segunda de Corintios 5.18 y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación así que versículo 20 somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios hablase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios palabra de Dios Pablo dice que él es embajador de Cristo como si Dios mismo estuviese hablando a través de él por eso es que la iglesia dice que los sacerdotes actúan en persona cristi es decir en la persona de Cristo el sacerdote no es el que absorbe el pecado es que el sacerdote nunca dice yo el padre Marco te absorbo ¿verdad que no? yo el padre Julio te absorbo ¿no? cuando ellos nos dicen yo te absorbo los pecados ese yo es Cristo el que lo está diciendo yo Cristo en persona cristi yo te absorbo tus pecados en el nombre que está por sobre todo nombre que es en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y vea amén todos los pecados le son perdonados es un gran misterio es un gran milagro que se da durante la confesión de pecados Cristo mismo es el que está derramando su gracia por el poder del Espíritu Santo sobre el penitente esta es buena esta es buena es que a mi Jesús me perdonó de todos mis pecados una sola vez y para siempre es decir yo ya no necesito hacer nada por mis pecados futuros porque Cristo ya los pagó por mi en la cruz el argumento es bueno o una de dos o la persona ya no vuelve a pecar en su vida no vuelve a pecar o peca y cree que Dios es un Dios alcahueta que le deja pecar lo que le dé la gana Dios es alcahueta no ¿verdad que no? ¿misericordioso? eso sí Dios es misericordioso pero además de misericordioso es justo es un Dios de misericordia y de justicia si usted le quita uno de esos dos atributos lo convierte en una alcahueta o lo convierte en un implacable si Dios aplica la justicia todos vamos al infierno si Dios aplica la misericordia todos vamos al cielo pero como Dios es perfecto en los dos lados aplica justicia y misericordia ¿cómo? Dios tiene misericordia con los que se arrepienten para no volver a andar en pecado es ahí donde se aplica la misericordia usted no se arrepiente se le aplica justicia se arrepintió misericordia bueno tiene que ver que demuestre que de verdad está arrepentido ¿cómo? confesándose si usted no tiene la humildad característica cristiana de reconocer sus pecados con el hermano si usted no tiene esa humildad ya demuestra falta de arrepentimiento pero si usted quiere demostrar esa humildad lo hace confesando los pecados con el sacerdote ¿amén? Santiago 5.20 oiga lo que dice el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados palabra de Dios mucha atención si yo ayudo un hermano a que salga del pecado estoy ayudando a esa alma a que salga de la muerte pero además de haberlo ayudado estaría cubriendo multitud de pecados es decir muchos pecados que yo pude haber cometido me son perdonados por ayudar a otro hermano a salir del error a salir del pecado pero no era que Cristo ya había pagado una vez y para siempre si pero yo colaboro con la salvación de Cristo yo colaboro con la gracia del Señor él derrama su gracia para que yo tenga la fuerza de salir del pecado para que yo tenga la fuerza de ayudar al hermano a que también salga del pecado para que yo tenga la fuerza de reconocerme pecador ahí está la diferencia Santiago 1 15 hablando de la concupiscencia después la concupiscencia cuando ha concebido da a luz el pecado y el pecado una vez consumado engendra la muerte palabra de Dios el ser humano está inclinado hacia el pecado eso es lo que se llama concupiscencia porque fue lesionado recuerdan que hace poco a mi me operaron de una hernia recuerdan y un día de estos hizo mucho frío ya yo tengo casi dos meses de haberme recuperado de la operación pero hizo tanto frío que me empezó a doler la herida y entonces me dice mi esposita y espérese porque aunque pasen los años le va a volver a doler cada vez que hace frío así es la concupiscencia el pecado original la experiencia del pecado en el hombre le ha dejado una marca en el alma que cada vez que está frente a la tentación le duele se inclina es decir hay una el ser humano está propenso al pecado por eso Cristo dice el espíritu es animoso pero la carne es débil entonces nosotros como seres humanos sabemos que pecamos la cuestión es esta ¿por qué les estoy hablando de esto? una de dos o ninguno de nosotros se va a salvar ninguno de nosotros se va a salvar porque recurrimos nuevamente al pecado o Cristo ya sabía que íbamos a pecar y por eso le dijo a los apóstoles a quienes ustedes perdonen los pecados les son perdonados y a quienes ustedes se los retengan les son retenidos de hecho Pedro le pregunta ¿y cuántas veces Señor? ¿qué dijo Jesús? setenta veces siete eso significa siempre Pedro seguramente decía ¡ja! si a mí me vienen más de siete veces aquí ya no los vuelvo a perdonar y Jesús le dijo no papito setenta veces siete significa que somos unos carebarros porque siempre vamos a confesar lo mismo no momentito cada vez que usted se confiesa se confiesa para no volver a pecar para no volver a caer en ese pecado ¿si o no? los veo como como que dudando bueno es que como sabemos que está la concupiscencia en nosotros sabemos que nos inclinamos pero si su intención es esta se lo voy a poner así usted dice hoy es hoy es viernes dice usted hoy es viernes mañana confiesan voy voy a irme de fiesta me voy a levantar ahí patas vueltas o no sé me porto mal y mañana me confieso y el domingo voy a misa y comulgo cuidadito cuidadito con el sacramento de la reconciliación no se juega y eso es jugar con el sacramento de la reconciliación no la iglesia lo que enseña es usted arrepentido de corazón con propósito de enmienda y deseo de no volver a pecar se confiesa para no volver a pecar si después de que usted se confesó volvió a embarrarla arrepiéntase de nuevo si lo que dice la escritura es que el justo cae siete veces pero sabe que hace el justo las siete veces se levanta es decir no es quedarse en el pecado es levantarse y seguir adelante y yo les voy a compartir una experiencia personal yo sé lo que es reincidir en un pecado confesarlo y confesarlo y yo me pregunto pero señor porque es que vuelvo a caer y le preguntaba yo a un sacerdote usted no se preocupe usted siga viniendo siga viniendo bueno está bien padre yo sigo y seguía confesando el mismo pecado pasó el tiempo en lo que menos me esperaba ya no lo estaba cometiendo la gracia de Dios se había derramado solamente que a veces la herida es tan profunda que sanarla cuesta mucho entonces es ahí donde la gracia va trabajando poco a poco sanando sanando y por supuesto hay pecados que no debería de repetirse pero el señor el señor nos da la gracia del sacramento de la reconciliación para perdonar nuestros pecados no es una alcahuetería no no porque el propósito es no volver a pecar el acto de constricción que hacemos o el yo pecador ya no el que decimos en la misa sino cuando decimos Jesús mi señor señor y mi redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu infinita misericordia que me has de conceder el perdón de mis culpas y llevar a la vida eterna ven como las oraciones de la iglesia católica tienen sentido claro si las repetimos solo por repetirlas no tiene ningún sentido pero si las decimos de corazón de verdad tienen gran valor y enseñanza para nuestra vida vamos concluyendo con como hacer una buena confesión número uno arrepentimiento si usted no está arrepentido del pecado nada vale la confesión ahora no espere a sentirse arrepentido para ir a confesarse espérese porque muchas veces cuando la gente dice ay es que yo la verdad no me siento arrepentido yo no me voy a ir a confesar van dejando la confesión la van dejando y nunca van a confesarse pero cuando dicen bueno voy a confesarme tal vez ni está arrepentido llega se pone de rodillas delante del altar y la gracia se derrama para que usted se arrepienta del pecado yo conozco personas de 30 años de no confesarse llegaron a un templo se pusieron de rodillas empezaron a llorar se dieron cuenta que había confesiones se confesaron y nunca más para la gloria de Dios para que esperar 30 años nosotros que tenemos la facilidad y tenemos la cercanía de los sacerdotes deberíamos de recurrir frecuentemente a ellos ¿cuánto? bueno algunos creen que la iglesia ha dicho una vez al año no eso es para la madre Teresa de Calcuta nuestra santa del cielo bueno y ella se confesaba todas las semanas ella Juan Pablo II toda la semana se confesaba ahora yo no sé que confesarán porque yo me los imagino que no sé rompí las medias o no sé si eso será pecado pero yo me imagino que algo confesaban hay muchos pecados de pensamiento palabra obra y omisión hay muchos pecados bueno nosotros por lo menos no sé una vez al mes eso de una vez al año es como para que ya no digan que la iglesia no dijo pero por lo menos una vez al mes ya si usted es que ya casi tiene aureola no sé verdad tal vez un par de meses pero yo les diría una vez al mes una vez cada 15 y el que puede una vez por semana primero arrepentimiento segundo examen de conciencia usted toma los mandamientos de la ley de Dios y hace un examen de conciencia ¿cuál es el primer mandamiento? amar a Dios sobre todas las cosas por ejemplo los que prefirieron el partido del fútbol antes que a Dios en el curso de respuestas católicas que se vayan a confesar de ese pecado casi mortal con peligro de excomunión bueno no tanto así pero ¿dónde está mi corazón? allí está mi tesoro y yo ¿sabe qué? les quiero dar un aplauso a ustedes hoy por ser firmes valientes nada los mueve aquí están siempre claro que más de uno se vio tentado ¿verdad que sí? nos dice la hermana que ella fue evangélica los papás de su de su marido testigos de Jehová y para ellos dice si usted peca va para el infierno o sea misericordia cero ¿verdad? pero ¿qué les podemos decir a estos que creen que una vez recibido a Cristo yo ya no peco? es que hay una parte de hecho en primera de Juan que dice que los cristianos ya no pecan entonces ellos interpretan que ya los cristianos ya aunque pequen ya no pecan unos y otros es que si peca siendo cristiano va para el infierno pero el mismo Juan lo explica iniciando su carta en primera de Juan 1.8 primera de Juan 1.8 oiga que rico que lo dice si decimos que no tenemos pecado nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros versículo 9 pero si confesamos nuestros pecados él que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad palabra de Dios la misericordia de Dios es eterna como decía el hermano César en esta vida a punto en esta vida usted implore la misericordia de Dios así lo dice el Papa Francisco hoy día la gente no quiere alejarse del pecado porque cree que Dios no lo va a perdonar no usted busque el perdón de Dios hasta el último momento usted busque la misericordia de Dios después de esta vida viene el juicio después de esta vida pero si usted apela a la misericordia de Dios Dios va a ser misericordioso y nos va a perdonar si usted está en esta vida y le ha sido revelado que Cristo ha instituido un ministerio sacerdotal para la absolución de los pecados y no recurre a Él sabiendo que existe se puede condenar así se lo digo si usted no recurre a Él sabiendo que existe se puede condenar ahora si lo recibe recibe muchas gracias abundantes en su alma porque la iglesia cree que por ejemplo un evangélico puede alcanzar salvación porque la misericordia de Dios es infinita pero Él no ha recibido el perdón de los pecados por medio del sacramento entonces si bien es cierto puede recibir la salvación el católico hablando de estos hermanos que hablan de la seguridad de la salvación si usted se pegó una buena confesada usted sabe que vea tiene puertas abiertas allá con San Pedro amén ahí está la diferencia Cristo ha puesto este sacramento especialmente para el perdón de nuestros pecados si recurrimos a Él tenemos seguridad absoluta que nos ha absuelto el pecado por eso debemos de confesarnos punto número tres dolor de los pecados vea hermano hay muchos que no les duele el pecado recuerdo una vez un hermano un hermano que me decía Eddie desde que yo conocí a Cristo me dio la paz pero ahora no me dejan paz porque antes yo pecaba y yo me revolcaba en el pecado y yo me sentía riquísimo me dice pero ahora yo peco y no no tengo cara me siento sucio me siento mal me siento mal con el Señor yo le dije hermano dele gracias a Dios porque en el momento que usted empiece a pecar y se sienta otra vez como si nada se lo llevó el piso es que Dios no rechaza un corazón constricto y humillado Dios lo que quiere ver es que nosotros nos arrepintamos del pecado de corazón que nos duela usted ha visto la película la pasión de Cristo si la han visto han visto los latigazos como la corona de espinas es incrustada en el cráneo del Señor como le perforan las manos con los clavos y en los pies cada vez que usted peque haga lo siguiente recuerde que Cristo sufrió de esa forma tan tortuosa y peor por cada uno de esos pecados Cristo entregó su vida en la cruz por esos pecados Cristo no murió en la cruz porque los judíos lo crucificaron o los romanos lo crucificaron no a mi nadie me quita la vida dice el Señor yo la entrego voluntariamente Cristo entregan su vida por nosotros por nuestros pecados y lo único que nos pide es que confesemos nuestros pecados que nos reconozcamos pecadores que nos arrepintamos de corazón por esos pecados número cuatro propósito de enmienda oiga esta yo me imagino que es nueva para más de uno propósito de enmienda hay que reparar el pecado si hay que buscar la manera de reparar el daño que hemos hecho ya sea directamente a la persona a la que le hicimos daño o de alguna manera por medio de otras personas pero hay pecados que como hago para repararlos es la historia aquella que contaba salvador gómez de una señora que llegó y le dijo al padre padre vieras que yo levanté un falso en contra de la vecina dije mentira sobre ella y todo el vecindario se dio cuenta le dice el padre bueno mi hijita yo te perdono tu pecado pero de penitencia tienes que agarrar una de tus gallinas y desplumarla tomar las plumas y arrojarlas al viento y luego de que la has arrojado al viento tienes que irte y recoger una por una y volvérselas a pegar a la gallina le dice la señora pero padre eso es imposible igualmente es imposible reparar el daño que usted ha hecho porque tendría que ir persona por persona contándole que usted fue la que le levantó la mentira la injuria a esa persona hay pecados que aunque usted se arrepienta como los va a pagar espérese en que cuando venga la parte de escatología vamos a ver el tema del purgatorio que no es jugando muchos piensan hay un ratico ahí bronceándose me llevo bloqueador cuidadito porque si bien es cierto no es una sucursal del infierno tampoco es nada bonito vamos a verlo es un tema muy interesante muy importante que debemos de tocar número 5 cumplir con la penitencia impuesta nos debemos de proponer reparar el daño ocasionado y también cumplir la penitencia impuesta por el sacerdote así sea un padre nuestro y tres aves marías debe de hacerlas si no lo hace no cumple con todo el rito de la confesión o el sacramento de la reconciliación para que sea absuelto tiene que cumplir la penitencia a menos que el sacerdote le dé una penitencia ya como un ejercicio espiritual ¿verdad? bueno todos los días récele a la divina misericordia a las 3 de la tarde entonces claro todos los días a las 3 de la tarde pero ya es porque es más como un consejo del sacerdote para hacer ejercicios espirituales no tanto como una penitencia ¿verdad? porque es a largo plazo en ese momento usted ya cumple con la penitencia a veces el sacerdote no da ninguna penitencia yo he ido de sapo y le he dicho padre no me va a dar alguna penitencia vaya ahora y unos 15 minuticos lo que si yo no me voy es si no me da la absolución es decir solo que me diga de ahí no usted es demasiado pecador váyase de aquí y vuelva cuando esté arrepentido pero si el sacerdote me dice no no tranquilo eso no es pecado y yo tengo claro que es pecado yo tengo claro que es un pecado mortal está bien padre regáleme la absolución no pero tranquilo no se preocupe padre deme la absolución a mí no me importa si él no cree que eso es pecado pero que me dé la absolución porque por haberme la dado quedé libre de pecado el que le dé cuentas al señor si cree que eso es pecado no yo tengo conciencia clara de que es pecado y yo tengo que confesarlo cuidado porque verdad hay sacerdotes muy santos que nos dan buena dirección espiritual nos corrigen algunos hasta nos jalan las orejas que rico que bueno pero también hay algunos ahí como que relax confesar el pecado es decir el pecado no es dirección espiritual a veces el sacerdote da confesión y dirección pero realmente usted debería de llegar ya con usted sabe que hizo ¿verdad? y decir padre vea esto esto y esto el padre debería decirle yo te absolvo tus pecados es rapidito pero gracias a Dios la iglesia también ha meditado y ha considerado que en ocasiones es importante la consejería entonces si el sacerdote llega y nos da 5 10 minutos sean considerados con los 20 hermanos que están haciendo fila porque resulta que llegan a confesarse y empieza la tertulia padre y es que mi marido y mis hijos y resulta que la doña que la suegra que empiezan a contarle los pecados de los demás tardan 20 minutos y las confesiones eran solo 30 minutos para confesar entonces seamos ¿verdad? considerados con los demás hermanos tratar de durar lo más 5 minutos cuando hay consejería hay padrecitos que les gusta ¿verdad? le dan le hablan un poquito más de lo debido y empiezan a contar y a decirle bueno yo en ocasiones a mi me da pena con los demás hermanos entonces donde yo ya veo que como que hay mucha cosa no es dirección espiritual para eso usted puede sacar una cita en la casa cural y pedir que le den dirección espiritual normalmente le dan 30, 40 minutos hasta una hora se hace con cita y ahí si usted puede llegar y padre es que con mi esposo mis hijos la suegra no sé el hermano de la iglesia ahí ya puede haber una comunicación más abierta más grande ¿verdad? entonces cuando se puede reciban la dirección espiritual cuando no cuando ustedes ven que hay muchas personas y no se puede pues no pecado perdonado pecado borrado es decir una vez que usted confesó un pecado ya ese pecado no cuenta ya ese pecado fue borrado pero nosotros somos los que volvemos a recordar el pecado somos nosotros pero el pecado ya fue perdonado ya eso es más de sanación interior ¿verdad? perdonarme a mí mismo por el pecado cometido hagamos una cosa les voy a pedir un favor cierren sus ojos por favor cierren los no tenga miedo nada va a pasar cierren los imagínese que usted está viendo su alma recién bautizada es una alma blanca pura limpia resplandeciente de la luz de Cristo ¿la ve? ahora imagínese cada vez que usted peca esos pecados que a veces llamamos mentirillas blancas se convierte en una mancha cada vez que usted ha mentido 5, 10, 15, 20 veces se está convirtiendo en una mancha en su alma y cada vez se va haciendo más grande esa mancha pero ahora imagínese que usted ha caído en un pecado mortal y se ve una mancha negra en esa alma cada vez que usted peca esa mancha se va haciendo más grande y su alma se va oscureciendo ahora imagínese que llega usted a confesarse pero una buena confesión usted llega con esa carga que nos está tirando abajo y lo descargamos por completo cuando el sacerdote nos da la absolución volvemos a estar blancos como la nieve puros sin mancha alguna cuando el sacerdote nos va a dar la absolución el sacerdote hace esta oración generalmente hay otras oraciones pero esta especialmente es preciosa pónganse de pie para que la meditemos para que la oremos Dios quiera que cuando vayamos a confesarnos pronto y próximamente tengamos un corazón constricto y humillado podamos abrirle ese corazón a Cristo que nos está perdonando en ese momento que podamos abrir nuestro corazón a ese perdón que el Señor nos regala y que cuando escuchemos esas palabras que el sacerdote nos da y que es Cristo mismo el que las dice las vivamos y las sintamos Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo el mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos a iniciar